Hace tiempo llegaron gente de otras tierras y los vimos grandes y fuertes. Los tomamos como maestros y libertadores. Pero muchas veces no enseñaron con el ejemplo, y mucho menos nos dieron libertad. Por lo que no fueron maestros, y no conformes aún, hoy, los idolatramos en figuras de yeso, con forma de niños blancos, efiges de hombres blancos y figuras de mujeres blancas, despreciando lo propio, o caemos en el extremo racista de idolatrar mujeres morenas en el culto a Dios. Y ese error, entre muchos otros, nos ha costado la paz. Y muchos dirán a esto, no los idolatramos, los veneramos. Pero aclaramos que, ponerles flores y veladoras en altares dentro y fuera de templos de piedra, ponerles una alcancía a sus pies, y esperar de ellos un milagro, es idolatría. Para nosotros el vivir en Japón no significa que vamos a idolatrar a los japoneses, o que ellos nos idolatren. Aquí ya tienen sus propios problemas. Por ejemplo, con la basura plástica, en forma de empaques de productos, los cuales se usan una sola vez como las botellas PET y otros derivados. Pero están hechas para durar cientos de años, y el reciclaje no resuelve el problema 100%. Pero el manejo correcto de los desechos ayuda, y junto con el esfuerzo de la población de practicar las tres R's que son reducir, reutilizar y reciclar toda la basura que se genera en los hogares, hospitales, empresas, etc. Desde donde, por ejemplo, la basura inflamable es separada del resto como vidrio, plástico, latas, etc. Y esta basura inflamable es transportada en camiones hasta centros de limpieza, donde por medio de una gran computadora es controlada la incineración entre 600 y 800 grados centígrados, para que de esta forma no se generen residuos peligrosos. Se controla el humo filtrándolo, y las cenizas restantes son enterradas, dando como resultado la prácticamente inexistencia de basura en las calles, ríos y bosques, a comparación de los nuestros. Pero existe otra basura como la generada por la energía nuclear que no se puede eliminar, solo esconder a 300 metros bajo tierra. Hay teorías que hablan de que es posible reutilizarla, pero de lo que sí estamos seguros es de que la humanidad no dará pasos atrás sobre su ciencia. Y además, nadie ha pensado en dejar de utilizar la energía contaminante en sus vidas. Estamos tan acostumbrados a ella como estamos acostumbrados a la maldad humana. Hemos elegido la comodidad que duerme en vez del dolor que despierta, y a este último lo combatimos con todas nuestras fuerzas, y en consecuencia, tenemos una humanidad que quiere vivir no solo como reyes o reinas, rodeados de toda clase de riquezas y comodidades, sino que actuamos como verdaderos tiranos, sobreponiendo nuestros intereses y deseos materialistas por sobre nuestros semejantes, por sobre la naturaleza y antes que a los intereses de Dios. Por eso es importante apoyar a los pueblos originarios en su lucha por liberarse de sus ritos, costumbres y tradiciones impuestas a sus antepasados, que fueron adaptados a pueblos de otros tiempos y que resultan inútiles para detener la actual maldad. Debemos apoyarlos en su lucha en contra del materialismo y su contaminación, heredado de anteriores generaciones, comenzando por darle armas de luz al espíritu, enseñándoles con el ejemplo nuestra doctrina salvadora y regeneradora, restituyéndose todo a su primitiva y original esencia con ayuda de Dios, y al mismo tiempo reconciliándonos con la naturaleza que nos rodea. En ese tiempo hasta los seres inferiores sufren, pero no siempre será el dolor el que nos purifique, como será nuestro tiempo. El amor es también un gran maestro al cual hemos preferido ignorar, y las consecuencias no se han hecho esperar. Hemos alcanzado una mayor altura de maldad humana, más el reclamo de la naturaleza y el reclamo divino. En otras palabras, estamos presenciando el final de los tiempos, el fin de un tiempo de materialismo y el inicio de un tiempo espiritual. Con nuestras propias manos y con nuestras propias armas destruiremos este mundo, para que de sus escombros resurja uno construido con amor y resuelto sus problemas con caridad. No debe de existir la basura ni la maldad en este planeta, ni en ningún otro en donde se libran luchas similares entre el bien y el mal. En la naturaleza no existe el desperdicio, la basura ni la maldad. La envoltura de sus frutos es perfecta. Debemos de tomar su ejemplo cuando reconstruyamos este mundo. En fin, nuestras vidas se han hecho desechables. La maldad se normaliza y hasta se legaliza. Todo está prostituido en esta etapa materialista de la humanidad. Pero la maldad está en el hombre y la solución también.